...de sus posibles anomalías se encuentra en el foro de Hechos AM, Álvaro Pérez Vega. Él es el comisionado de operación sanitaria de la COFEPRIS. Gracias por madrugar, buenos días. Muy buenos días, doctor. Frente a... Bueno, desafortunadamente, lo primero es que la... ...porque es lamentable que existan charlatanes de la salud que estén promocionando este tipo de servicios que cumplan la regulación sanitaria. Para la gente que no sabe qué es la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección contra Drogos Sanitarios. ...de la Secretaría de Salud que está dedicada a vigilar el cumplimiento de la regulación sanitaria... ...y de imponer sanciones en caso de incumplimiento. Por ello, su presencia en este foro... ...¿qué va a pasar con este tipo de negocios? Bueno, esos negocios, al estar fuera de la... ...de las necesidades económicas independientemente de la responsabilidad penal que puedan tener estas personas.